La diputada Denise Pascal junto al alcalde Mario Gebauer tuvieron una reunión con el general director de Carabineros Gustavo González Jure, a quien le plantearon la situación de inseguridad que se vive en la comuna y la falta de efectivos policiales para cubrir el total de la población. El Edil señaló que además de tratar el tema del aumento de dotación para la 24 comisaría, también se hablaron temas de gestión, logística, de cómo mejorar la coordinación con el Ministerio Público y con la municipalidad para dar más seguridad a los vecinos de Melipilla. Esta reunión ha sido importante porque se confirma la nueva dotación de Carabineros para nuestra comuna a partir de la entrega de la infraestructura a la nueva comisaría que son 2.500 millones de inversión, es una buena noticia, pero hemos visto además con la diputada Pascal y en conjunto con el equipo del director general qué ocurre con la gestión de Carabineros en los próximos meses, cómo mejorar esa gestión. Hemos visto temas logísticos, temas de gestión concreta, coordinación con el Ministerio Público, coordinación con instituciones como la municipalidad. Así que nos vamos satisfechos de esta revisión que hemos realizado en conjunto con el equipo del director general y el propio director general de lo que ocurre en nuestra comuna y esperamos que eso se traduzca en hechos muy concretos que le brinden más seguridad a nuestros vecinos. A su turno la diputada Denise Pascal se sumó al planteamiento relativo a lograr una mayor presencia policial en la zona. Nosotros creemos que realmente la posibilidad de lograr una mayor seguridad es con una mayor dotación de carabineros que sí fue aceptada y que va a ser en el transcurso del año cuando salgan nuevas dotaciones y además cuando tengamos un nuevo cuartel como se nos ha dicho. Además están enviando un número mayor de ERP, o sea de la radiopatrulla, están reemplazando alguna y prontamente van a llegar tres más. Eso significa también que pueden andar las radiopatrullas más por la calle y tener una mayor presencia de carabineros en terreno, que es lo que yo le dije, o sea nosotros necesitamos una mayor presencia de carabineros en terreno. Ambas autoridades dijeron que seguirán atentos los acontecimientos relacionados con las gestiones que en materia de seguridad se continúan realizando en la comuna y provincia de Melipilla. ¡Gracias!